Se vende barata Se remata, se remata Se ha ido la ingranda Que conmigo la habitaba Por eso la vendo La doy casi regalada Hasta el censo un tren Se murió por no mirarla El perro aúlla Y fallece mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas envolvadas Tanto la quise Que me odio por adorarla Yo debo marcharme Donde nadie me conozca Pues tanta vergüenza Me destroza Me destroza Hasta el censo un tren Se murió por no mirarla Tanto la quise Y fallece mi pobre alma Todo es tristeza Todo es tristeza Con las cosas envolvadas Tanto la quise Que me odio por adorarla Tanto la quise Tanto la quise Todas la quise Tanto la quise Tanto la quise Tanto la quise Talinhosa Tanto la quise Tanto la quise player Tanto la quise Phi Tanto la quise